Lo que era un tranquilo paraíso a la orilla del mar se convirtió para los residentes de San Diego en un panorama de devastación mientras recogen atónitos las pocas pertenencias que les quedan entre el lodo tras el paso de las lluvias torrenciales y las súbitas inundaciones. Una serie de cuatro días de lluvia sin precedentes desde hace casi 175 años, según registros que se remontan al año 1850. Y es que tan solo el lunes 22 de enero se calculó lo equivalente a 6.9 centímetros de lluvia en la ciudad de las costas del Pacífico, cuando durante todo el mes de enero el promedio es de 5 centímetros. Por su parte, los residentes del área aseguraron que la ayuda no llegó de manera pronta, pues tuvieron que huir a pie mientras cientos de autos eran arrastrados a su paso en el vecindario de Sheltown. Tuve que sacar a una señora del agua que no sabía nadar. Estaba gritando por su vida. Fue algo muy aterrador, muy traumático. Por su parte, el gobernador de California, Gavin Newsom, declaró un estado de emergencia para los condados de San Diego y Ventura, los cuales se vieron afectados por las fuertes lluvias y el oleaje, además de que reconoció el poco rango de acción que la autoridad tiene ante esta catástrofe poco común. La autoridad local es inadecuada para lidiar con la magnitud de los daños que causaron estas tormentas invernales, declaró.